En más de 2.000 millones de colones disminuye el presupuesto del Ministerio de Vivienda en el 2014, comparado con el asignado de este año, denunció la diputada de Acción Ciudadana Janet Ruiz Delgado durante la comparecencia del ministro del ramo, Guido Monge Fernández en la Comisión de Hacendarios. Los recursos asignados a esta cartera en el presupuesto nacional pasaron de más de 11.000 millones de colones en el 2013 a 9.000 millones de colones en el próximo año. El ministro de Vivienda explicó que los recursos asignados a vivienda, solamente el 33.2%, corresponden al ministerio y los restantes recursos son transferencias por el Banco Hipotecario de la Vivienda. Si uno compara el año 2013 y el solicitado para el 2014, hay un crecimiento en salarios, 9.86%, una parte de ese crecimiento corresponde a cambio de gobierno y pensiones y transferencias al Bambi que, como ya señalé, se refieren al impuesto solidario y al bono colectivo. Los demás partidas decrecen, atendiendo al límite del presupuesto dado por Hacienda para el 2014. También compareció en la comisión el ministro Pedro Castro, de Obras Públicas y Transportes, quien expresó la disposición a fortalecer la Dirección de Obras Públicas, las sedes regionales y los programas de seguridad vial con los recursos asignados a su cartera.